El pobre Eduardo Gamboa ya es más, lo expulsa al jugador de deportes Concepción. El equipo Lila que vistió de amarillo se queda con 10 hombres en el campo de juego. Ahí está la monetación y la cartulina roja y la reiteración además tras la falta cometida. Con 10 hombres entonces el equipo de Cavaleri. Lanzamiento de esquina, segundo tiempo 9 minutos. El rechazo por parte de Cancino queda picando el balón. Centro diagonal y aparece Manuel Alejandro Neira en línea con ese derechazo espectacular para dejar el 1 a 0 parcial favorable a Unión Española. Levantan la mano los dirigidos de Cavaleri. No señor, dice Gamboa, bien habilitado y el gol para Unión Española. El 1 a 0 el festejo de Manuelito Neira. Corrido más en los 15 minutos del segundo tiempo. La falla del conjunto penquista la aprovecha Nicolás Córdoba para decretar el 2 a 0 parcial favorable al equipo de Leonardo Vélez. 2 a 0 a los 15 minutos del segundo tiempo. Pero faltaba más. Llegó el descuento a los 24 minutos tras error de Cosio. El remate diagonal de Carlos Verdugo para decretar la victoria final.